¡Hola! Pedacitos de kimchi ¿cómo están? Vamos caminando rumbo a la cafetería porque hoy es la gista de BTS Hoy es el aniversario en la cafetería y pues organizamos un eventillo y como nos pusimos de cositas hicimos un montón de manualidades y así entonces Jessy quería que les enseñara cómo era el previo antes al evento después les pongo imágenes aquí del evento de que ¡wow! bien padre, pastel, foto, comestible, todo bien cool y en el pre de ¡el garrafón! el pre de la histeria de vienen 100 personas vienen 100 personas al evento o menos o más, no sé vamos a meter 160 y ya todavía hay que ir a recoger el pastel y así mil cosas pero ahorita y ya son las 3 pero instalamos un techito bien padre instalamos no nosotras dos nos ayudaron ¡ah! buen hombre así es que ahorita les enseño cómo va el café así es que ahorita les enseño cómo va el café ¡ah! 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 Hola, oigan, ya es de noche, ya cerramos el café. La verdad es que no grabé tanto porque estuve súper, súper ocupada, estuvo loquísimo. Digo, muchísimas gracias a todos los que vinieron. Y pues nada, yo creo que todos en el café agradecemos todo el amor y el apoyo que le dan a la cafetería. Estuvo muy padre la fiesta de BTS, muy llena, comimos, el pastel se acabó. Fue una locura porque todos querían quedarse en una carita de alguien de BTS. Y estuvo padre, hubo comida, hubo música, hubo regalos, rifas, baile, canto, de todo. Entonces estuvo muy cool, fue muy divertido. Así es que yo ya voy de regreso a la casa, Jessy se fue a cenar. Y yo, yo estoy agotada, yo ya quería llegar y echarme y no hacer nada. Porque aparte de noche nos dormimos a las 4 de la mañana, antier a las 2 de la mañana. Y ya estaba así súper loco, disculpen la patrulla aquí que me ilumina. Entonces nos hemos estado durmiendo súper tarde, como a las 2, 4 de la mañana. Y nos tenemos que parar a las 8 para hacer cosas. Y pues nada, ya se acabó el día de hoy. Y pues eso es todo, nos vemos en el siguiente episodio de Double Trouble en Corea. Pero ya no es en Corea. Bye.